el título de la sesión de hoy es el pecher de abacuc que para muchos pues será un quizá términos no conocidos me parece que uno de los campos que a veces requiere más explicación tanto que es un pecher como quién es el personaje de abacuc antes de comenzar con la parte del contexto y de la parte del texto específico me gustaría ver el documento específico en el que consiste el pecher de abacuc el contenido en esta imagen que estoy enseñando es el comienzo es bueno de los de las páginas del pecher de abacuc el pecher de abacuc tiene como código 1 q p h a b y consiste en un rollo de papiro de 1,48 metros dividido en 13 columnas perteneciente a la segunda mitad del siglo 1 antes de cristo escrito en caracteres hebreos con escritura cuadrada de estilo de la época erodiana fue encontrado en cum rán en el cerca del mar muerto en el mar muerto cerca de el desierto del mar muerto en el año 1947 y tanto por lo que pone en su contenido como por el contexto de su hallazgo ha representado un un cambio en el conocimiento de la biblia en el conocimiento del siglo 1 y en el conocimiento de la de la propia lengua hebrea a veces algunos comentan bueno es un texto de un papiro cualquiera pero las personas que conocen el estilo de los papiros y la época lo primero que les llama la atención es la calidad de la escritura y la calidad de conservación del documento nosotros estamos hablando de que durante siglos los únicos manuscritos que teníamos antiguos eran pequeños trocitos de algún fragmento en hebreo y de época muy posterior de época muy posterior el hallazgo de este de este manuscrito da un salto enorme hacia atrás sumergiéndonos en la época una época más apasionante de la literatura hebrea también otro elemento que visualmente llama la atención además digamos de la calidad del papiro es también la caligrafía el escriba que ha redactado este texto que ha puesto por escrito mantiene una calidad de escritura maravillosa las letras son siempre los carácter los tipos son siempre iguales tiene las mismas formas de hacer cada letra se repiten con mucha consistencia además así incluso aunque no sepa el hebreo es capaz de ver que existen espacios entre las palabras podríamos considerar que es una cosa normal pero realmente muchos de los manuscritos que teníamos no mantenían los espacios entre las palabras lo que hacía de gran dificultad hacia gran difícil muy difícil a la interpretación de algunos pasajes también se marca las espacios de párrafos lo cual es asombroso porque muy pocos textos de la antigüedad se conservan con esa adicción los textos griegos por ejemplo que mantenemos de la biblia del siglo cuarto y tercero sobre todo los unciales hechos en la época constantiniana como por ejemplo la versión siriaca o el códice alejandrino el códice de vaticano son unciales son escritos en carácteres mayúsculas todas seguidas todas las letras una detrás de otra sin mantener ni espacio entre las palabras ni espacio entre los párrafos aquí en cambio vemos con gran facilidad el espacio al final de un párrafo el espacio entre una palabra y otra quizá una letra que se distingue con facilidad es la lamed la letra l la letra que hace el sonido l por ejemplo en la página de la izquierda en la línea de arriba a la izquierda del todo como sabéis probablemente se escribe de izquierda a derecha por tanto de estas dos páginas la segunda página es la de la izquierda y tiene la última letra de la primera línea es una lamed ese palo largo es una lamed que la encontramos de nuevo al principio de esta palabra o también en mitad de estas dos de aquí y también vemos algunas pequeñas correcciones o algunas pequeñas marcas que aparecen en el escrito como por ejemplo estas dos letras pequeñitas escritas bueno pues es una corrección o una marca puesta para hacer una identificación también vemos en este interlineado otra palabra introducida una pequeña corrección una pequeña adenda al texto y también vemos otra marca muy interesante como es esta esta equis estos son marcas de escritura que tiene el propio escriba para identificar algunos pasajes y quizá por último aunque todo el texto está escrito como decía en el tipo de escritura típico de la época de herodes del siglo 1 con caracteres entre hebreos de literatura hebrea cuadrada es el tipo de letra que tenemos el nombre de dios está escrito en caracteres paleo hebreos por respeto no han no han utilizado el carácter los carácteres modernos son los carácteres actuales de la época sino unos que son de siglos anteriores a ellos en concreto eso se ve aquí abajo en la página de la derecha en la penúltima línea ese es el tetragrama el nombre de dios bueno pues está escrito esos caracteres no son de letras hebreas quizá bueno se ve un poco que el estilo es distinto tiene una línea un poco más torcida esas cuatro letras no son letras del del hebreo de su época sino del palio hebreo del hebreo anterior a la época de redacción no son lógicamente este texto no es el texto que escribió abacú mismo además lo sabemos porque es un pesher y más adelante explicaremos qué es el concepto de pesher pero si sabemos que está escrito en la primera en la segunda mitad del siglo 1 antes de cristo en torno al año 30 40 antes de cristo y ha sido conservado desde entonces hasta nosotros como se ve ahora de una calidad de visualización maravillosa esta imagen está tomada de la biblioteca digital de del museo de israel donde se conserva el original y allí se puede acceder directamente y se puede ampliar se puede profundizar se pueden pasar las páginas como veis son papiros hechos de con hojas sueltas que se van pegando una sobre otra y finalmente cuando se tienen varias se cosen para para mayor seguridad esto componía un rollo de 1,4 48 metros de largo y de unos cuantos centímetros de alto que se enrollaba y luego se desenrollaba en cada dirección para la lectura bueno me parece que es sólo sólo ver esto y profundizar en esta imagen nos llevaría mucho tiempo y me parece que es muy apasionante no de todas formas sobre este texto bueno pues vamos a estudiar vamos a comentar hoy dos tres elementos el primero es cuál es su contexto el contexto de su redacción en la comunidad en la que se escribe y qué implicaciones tiene eso vamos a hablar también sobre el mismo texto cuál es el contenido de qué habla y a quién se dirige y luego vamos a hablar también de las implicaciones brevemente para concluir hablaremos de las implicaciones que este texto tiene hablando sobre el contexto me parece interesante por simplificarlo resumir digamos la historia de este papiro a tres momentos específicos de la historia por un lado está la revuelta macabea que ahora presentaremos y explicaremos un poco de qué se trata a continuación hablaremos de cum rán del contexto de cum rán y del maestro de justicia que es un personaje de gran importancia para la comunidad que habitaba en cum rán y por bien y digamos en torno al siglo 2 antes de cristo 1 después de cristo y luego daremos un salto a 1947 y al descubrimiento del papil para ver un poco también cómo ha llegado hasta nosotros y esa sección la he titulado el beduino y la cueva hablando de la revuelta macabea bueno tenemos aquí una imagen de gustavo doré representando en este grabado a matatías ben hasmón también llamado matatías macabeo que era un sacerdote es decir un judío de la tribu de leví que habitaba en una pequeña ciudad llamada modín cerca de jerusalén en torno al siglo 2 antes de cristo en su tiempo el templo de jerusalén estaba había sido reconstruido ya estaba el segundo templo desde hacía siglos llevaba ahí y había sido estaba controlado por las familias del sumo sacerdote el sumo sacerdote tiene que descender según la tradición judía de una línea familiar directa que es la línea de sadoc y esa era la línea que había continuado la tradición del sumo sacerdocio en el templo de jerusalén durante siglos el matatías no era descendiente de la familia de sadoc pero era de la tribu de leví es decir de la misma tribu que el sumo sacerdote pero no de la misma familia que el sumo sacerdote por tanto él tenía que acudir al templo cuando llegaba a su turno en los turnos correspondientes tenía que ir a jerusalén al templo a ofrecer el sacrificio era esa era la situación y en cuando él lo cuenta el libro de los macabeos como matatías acude desde modín a jerusalén y se encuentra con la abominación de la desolación como le llama el profeta daniel la contaminación por parte de los sacerdotes del templo en qué consistía esa contaminación lo que había ocurrido es que el emperador el rey de siria el emperador de siria llamado antíoco cuarto epifanes había decretado que sobre el altar y en el templo de jerusalén se le adorara a él y los descendientes de sadoc el sumo sacerdote y el resto de sacerdotes alrededor del templo habían aceptado esa orden en contra de lo que uno esperaba bueno pues que se revelaran o que no lo aceptaran ellos aceptaron y comenzaron a ofrecer sobre el templo de jerusalén los sacrificios de antíoco sacrificios impuros incluso de animales como cerdos y ofrecían incienso al rey eso fue lo que se encontró en matatías cuando acude al al templo y regresó a modín a su pueblo con gran ira eso llevó a que bueno posteriormente el rey antíoco envían emisarios al pueblo donde está matatías y a todos los pueblos diciendo que eso mismo tiene que hacerse en todos los en todas las aldeas en todas las ciudades tiene que hacerse una adoración del rey antíoco de él mismo como como dios como como divinidad y en ese momento es cuando matatías ya no puede más y se lanza al ataque contra los emisarios del rey antíoco y comienza una revuelta no mata al emisario y llama a una revuelta contra antíoco por la que comienza la revuelta macabea matatías muere la revuelta y sus hijos sucesivamente van heredando el puesto de su padre como guías políticos guías militares de esa revuelta que también tiene un carácter religioso no es sólo una rebelión política contra la autoridad de antíoco sino principalmente una revuelta espiritual contra la autoridad moral que presentaba de esta manera nos encontramos en torno al año 167 antes de cristo que es cuando tiene lugar el comienzo de la revuelta y esa revuelta supone la victoria de la dinastía asmonea de la dinastía de los macabeos decíamos que eran matatías ben hasmón a partir de ahí comienza la dinastía asmonea y esa revuelta tiene lugar entre el 167 y el 160 antes de cristo más o menos la región que controlan es lo que en la época se refiere al nombre de la provincia de yehud por parte del imperio persa la zona de judea posteriormente llamada palestina por el imperio romano después de la destrucción pero en aquella época teníamos la región de judea la región de samaría y la región de galilea al norte bien pues las conquistas de los macabeos y matatías y de sus hijos les llevan a tomar control completo sobre judea luego samaría y posteriormente también parte de galilea e incluso algunas regiones del otro lado del río jordán para situarnos bueno pues este sería el mar mediterráneo tenemos toda la costa del mediterráneo oriental que sería esta línea curva que va subiendo y hasta llegar a la esquina está este saliente es el monte carmelo y la ciudad de jaifa actual y en ese lado se encuentra la bahía de jaifa y al otro lado la ciudad de san juan de acre también llamado aco hacia el este tenemos el mar de galilea o lago de genesaret de que aparece en el nuevo testamento y hacia el sur corre al río jordán que desemboca en el mar de acuerdo entonces perdón si tenemos aquí el mapa bueno pues tendríamos la región de judea luego samaría al norte y más al norte todavía galilea y si volvemos por el sur desde desde galilea a través del río jordán desembocamos en el mar pues el resultado de esta de esta guerra de la revuelta de los macabreos es muy interesante que es la libera la liberación de israel del pueblo de israel y el control político y religioso de su propio territorio a partir de ese momento no están bajo el imperio de los persas o de los seléucidas o de los tolomeidos como habían estado en los últimos siglos sino que por primera vez digamos desde la época de nabucodonosor han recuperado la independencia política religiosa y militar incluso extienden sus fronteras conquistando regiones fuera del territorio que habían tenido y obligan a la conversión realizan circuncisiones obligatorias en algunas de las personas del territorio y luego expanden las fronteras también políticas y religiosas de su territorio la dinastía esmonea se instituye a sí misma como la legítima heredera del control político y religioso estableciendo así una ruptura con lo anterior por dos motivos por un lado porque los macabeos la dinastía esmonea no son descendientes de la tribu de judá y del rey david por tanto no recae sobre ellos la autoridad real según las las profecías y según la tradición judía el rey de israel tiene que ser uno de los descendientes de la tribu de judá y de la familia del rey david así había salido en los libros del profeta samuel y se había hecho esa promesa que el mismo salomón había recordado a dios en la constitución en la construcción del templo de jerusalén 700 años antes 800 años antes y así había sido generación tras generación hasta la llegada de los macabeos con los macabeos se rompe esa tradición y a partir de ese momento el poder militar y el poder político el poder real el pasileus es recae sobre alguien de la familia de levi sobre la dinastía esmonea y por otro lado no sólo se hace una ruptura con el poder militar y político sino que también se hace con el poder religioso porque ellos toman sobre sí la dinastía esmonea toma sobre sí la autoridad del sumo sacerdocio sabiendo que no eran descendientes de la tribu de la familia de sadó esto crea una división interna que algunos estudiosos han documentado pero es cierto que todavía existe algunas lagunas en el proceso pero parece bastante claro a estas alturas que ahí es donde surge el grupo de los esenios sabemos también que ese periodo en el periodo de la dinastía esmonea cuando surgen también los fariseos y los saduceos quiénes son los saduceos los saduceos son los que tienen el control religioso en jerusalén alrededor de la familia de los macabeos y quiénes son los esenios pues parece ser que son los que se consideraban legítimos descendientes de sadoc los saduceos se atribuyen el nombre de ahí viene saduceos de sadoc se atribuyen el nombre pero existe un partido o un grupo flavio josefo los llama sectas llama la secta de los fariseos la secta de los fariseos saduceos y esenios técnicamente no sería lo que nosotros conocemos como una secta porque no es un culto independiente y sectario sería una fracción de un partido en algunos casos incluso de autoridad religiosa dentro del mismo judaísmo de manera que los saduceos se quedan con el poder actual alrededor del templo y ejercen el control también económico que suponía el templo por las finanzas que se controlaban desde ahí además dictaminan las normas que deben sobre el sumo sacerdocio y no reconocen al sumo sacerdote del templo el sumo sacerdote que está en el templo no es reconocido por estos esenios que decidan apartarse de la vida pública si se separan hubo un pequeño parón hubo un pequeño parón en qué momento fue en el hace medio minuto más o menos retomamos si aparece también por cierto que vuestra señal es débil a veces lo digo por si hay algo que se puede hacer ahí pero bueno continuamos estaba comentando a partir de la época de los asmoneos surge esa división que flavio josefo documenta entre las tres sectas o grupos religiosos dentro del judaísmo de un lado está el grupo de los salud y entre fariseos y saduceos llegan a un acuerdo para la creación y el gobierno del sanedrín es la asamblea del pueblo dentro de israel alrededor del templo por otro lado están los esenios los esenios se consideran a sí mismos los legítimos descendientes de sadoc del verdadero sumo sacerdote y no reconocen la autoridad de saduceos y fariseos en el templo ellos deciden retirarse deciden llevar una vida apartada y habitan en las afueras de las ciudades en las afueras de las aldeas pero todavía digamos conectados con la vida de israel pero un poco separados de esa autoridad que tenían los fariseos y los saduceos tanto en la capital en jerús en el resto de ciudades ellos mantienen una tradición entre ellos también sabemos que existía el celibato algo que era completamente inaudito entre fariseos y saduceos por en cambio los que se consideraban de familia sacerdotal dentro de los esenios ellos sí tienen el celibato por lo menos así aparece en los documentos antiguos y ellos comienzan una vía espiritual diversa mantienen la biblia mantienen los libros de la torá mantienen los libros de los neviín los profetas y los ketubín los otros escritos por tanto tienen toda la tanaj toda la biblia hebrea incluso otros documentos que algunos no aceptan por ejemplo había algunos libros que los saduceos no reconocían en concreto parece ser que los saduceos sólo reconocían como válidos los primeros cinco libros de la biblia lo que es en el sentido estricto torá los libros del pentateuco equivalentes en la biblia cristiana los esenios tenían todo el conjunto de la tanaj torá nevin y ketubín la ley los profetas y los otros escritos parece ser que también los fariseos tenían la mayoría de esos libros no es decir que dentro de las comunidades judías en el siglo 2 antes de cristo y siglo 1 antes de cristo justo hasta los tiempos de la llegada del cristianismo ya existía una división interna entre estos grupos y entre ellos además tenían biblias distintas no había una identidad de biblia cuántos diferentes eran unas biblias de otras bueno es difícil decir porque no nos han llegado muchísimas copias no nos han llegado fragmentos grandes de hecho sobre esto hablaremos a continuación porque es uno de los grandes aportes que tiene tanto el peche de abacuc como el resto de la literatura de cumrán uno de los puntos interesantes que tiene es mostrar una biblia anterior a la destrucción del teatro en tiempos de la construcción del segundo templo cuando todavía existía el templo de jerusalén y el sumo sacerdocio y el sanedrín gobernaba en jerusalén al mismo tiempo ya existía esta comunidad la de los esenios que mantenía una separación del resto de las comunidades judías pero todavía estaba alrededor de las ciudades esa división tiene lugar en torno al 160 150 antes de cristo probablemente motivado por esa decisión de los macabeos de tomar sobre sí el sumo sacerdocio y la realeza y el control político eso lleva a una división probablemente fue en tiempos de jonatán macabeo descendiente de descendiente de matatías el rey jonatán y el maestro de justicia nuestro de justicia es un personaje muy interesante el maestro de justicia es un personaje que aparece en la literatura antigua y que es un personaje que se presenta a sí mismo frente a los ejes de israel que no es el que está en jerusalén alrededor del templo porque el que está frente al templo en jerusalén son unos son unos herejes han elegido un sumo sacerdote injusto y no son dignos de continuar con esa autoridad del pueblo elegido en cambio dice el maestro de justicia nosotros que nos hemos separado tenemos nosotros la autoridad esta esta división y esta guía del maestro de justicia probablemente comienza entre los 140 130 antes de cristo y supone una división aún más profunda con el fariseísmo y con el saduceísmo de jerusalén y del resto de israel y es probablemente lo que causa una ulterior división incluso dentro de los gesenios de un grupo que decide separarse no sólo ya de las ciudades sino incluso irse al desierto el maestro de justicia tiene esas características es un personaje parece ser que histórico aunque no tenemos el nombre algunos historiadores y algunos especialistas de cumran han intentado decir bueno pues que se trata de justicia pero me parece que es interesante y volveremos sobre esto más adelante todo lo que se le atribuye se le atribuye ser el que prepara al pueblo el que los separa y el que los lleva hacia la justicia recibe también todo todo la tradición de israel ellos no dicen nosotros nos hemos separado israel sino nosotros somos el verdadero israel y además tiene una conexión con la familia sacerdotal porque de hecho él se presenta también como alguien que tiene la autoridad verdadera sacerdocio no como ese sumo sacerdote de jerusalén sino como alguien verdadero descendiente de sado o por lo menos de su de su contexto no esto nos lleva a la creación de esa comunidad específica dentro de los gesenios bueno existen varias teorías sobre la específica comunidad de cumran yo voy a presentar la que la que conozco pero luego daré también algunas referencias para por si alguien quiere profundizar más y también sobre esto todavía hay mucha discusión hay libros cada año que surgen con nuevas con nuevos descubrimientos y nuevas aportaciones y un tema todavía en discusión pero parece bastante claro conexión entre el grupo de esenios que en tiempos de los macabeos se ha separado de jerusalén y de ellos surge otro grupo que se separa aún más y se marcha al desierto de judea a la zona del mar muerto cerca del mar muerto y ahí crean una comunidad de personas guiadas por este maestro de justicia y allí se han encontrado los restos de donde habitaron ellos unas ruinas de una pequeña ciudadela alrededor de una de una torre estos estos lugares se conocían ya desde el siglo 19 pero no habían sido excavados en profundidad hasta hasta ya avanzada del siglo 20 hasta la segunda mitad del siglo 20 y en esas excavaciones pues se ha descubierto que había así que ese lugar está basado sobre un emplazamiento un una localización probablemente de la época anterior al exilio pero que tenía poca importancia pero sí había ya una primera comunidad habitando ese lugar entre el año 135 antes de cristo y el año 104 antes de cristo esa pequeña en lo que se llama lo que los especialistas llaman la primera fase la fase 1 a de cum rán que tiene lugar en ese primer periodo que es el de 135 y el 104 antes de cristo hay una comunidad no muy grande pero que se establece allí y tiene también la zona de alrededor y tienen también una sala grande que parece ser dedicada a la escritura por lo que veremos más adelante se confirma que ahí es donde se realizaron las copias de la biblia y las copias de los textos tenían una gran comunidad este escriba que hizo el documento que hemos enseñado al principio el pecher de abacu el que puso por escrito esas letras se sentaba en esa pequeña sala o gran sala grande para la época con otras personas donde tenían los rudimentos y todos los instrumentos para para la para la escritura y tenían una escuela de escritura lo sabemos por el tipo de letra y por la forma y la caligrafía vemos que es bella que está trabajada bueno pues eso ya existía en el 1335 y 104 por algún motivo desconocido hay una interrupción entre 104 y 103 antes de cristo puede deberse quizá a un incendio o algún ataque de algún vecino o algún motivo desconocido pero parece que hay una pequeña destrucción o un abandono de esas construcciones que se han encontrado y a continuación no sólo no sólo tenemos un segundo periodo sino que además es un periodo bueno largo dura unos 70 años y además durante ese periodo además hay una expansión grande nuevas casas se construye la torre se amplían las habitaciones y se han encontrado también muchísimos de los elementos que tenían ahí se han encontrado monedas se han encontrado bajando ese segundo nivel que sería el 1b después del pequeño intervalo consta que existe un terremoto o un incendio o como dicen algunos especialistas probablemente los dos y hay una pequeña destrucción que bueno había una gran destrucción mantuvo algunos de los sedimentos pero supuso un abandono de ese lugar por aunque no está claro pero parece que hasta una década no puede ser hay gente que dice que fue hasta 30 años otros dicen que fueron pocos años algunos dicen que se abandonó y se volvió a recuperar pero sí que hubo una una destrucción y una posterior reconstrucción en una última fase en una tercera fase entre el 20 antes de cristo y el año 68 después de cristo que también está documentado por las monedas que se han encontrado por el de construcción y por las herramientas en el 68 hay una clara destrucción eso coincide con la llegada de la guerra de los judíos contra roma y también la llegada de los romanos ahí acaba digamos el periodo de la comunidad de cumra pero sobre esa ubicación posteriormente hubo otra comunidad ocupándolo que ya sería pequeña una pequeña un pequeño destino un pequeño destino soldados romanos que probablemente controlaron ese esa construcción ese lugar esa pequeña aldea y la utilizaron pues simplemente como como campamento en la incursión hacia masada que tenía lugar a no mucha distancia y por tanto era un camino fácil para para acudir en este mapa que tenemos aquí como decíamos en el tiempo del tiempo de esta de este periodo no tenemos el mar de galilea al noreste y el mar mediterráneo en todo el oeste no del mar de galilea o lago de genesaret el río jordán va descendiendo hacia el sur por el valle del jordán en la parte izquierda en la parte occidental al sur de jericó se encuentra kirbet kumran las ruinas de kumran situadas a muy pocos kilómetros de a poca distancia del mar muerto a pocos metros del mar muerto en concreto tenemos aquí esta representación este mapa de este sería el mar muerto tenemos la construcción de kumran ya subiendo saliendo del valle comenzando la parte del desierto y alrededor tenemos las cuevas que también se han excavado y se han encontrado de acuerdo entonces hay que distinguir por un lado las cuevas que son once cuevas donde se encontraron los textos de kumran que hablaremos ahora sobre ellos y esta son esta es una imagen de las cuevas las vemos ahí en el la ladera de la montaña esa cueva que tenemos ahí que hay que distinguir el kirbet kumran las ruinas de la comunidad donde habitaba como veis este es el mapa aquí se encontraría la comunidad de kumran habitaría en el kirbet kumran y al lado estaría el cementerio y alrededor se encuentran las cuevas algunas muy cerca las cuevas 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 son las que se encuentran a este alrededor la primera cueva que se encuentran en cambio estaría un poco más al norte junto a la segunda cueva esta es la imagen de cómo son esas cuevas ahora las vemos digamos en la época cuando se encontraron estaban tapadas por esa sedimentación que vemos más abajo la sedimentación llegaría hasta arriba y algunas bueno pues quizás se podría ver algo igual que podemos ver en las laderas de alrededor alguna muesca o alguna pequeña entrada pero no se sabía durante muchos siglos no se sabía que ahí había un espacio más grande con contenido esta es una ampliación de cómo es esa construcción la excavación que se realizó desde mediados de los 50 hasta la actualidad tenemos las distintas habitaciones donde vivían los de la comunidad de kumran la sala de comida donde tenían también la cocina y el horno y donde tenían también los almacenes luego tenemos los pasillos y 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 al otro lado pues la torre y la gran sala donde tenían lugar las escrituras y más abajo pues tenemos los el cementerio por un lado y por otro lado vemos el acceso a las cuevas que estaban del otro lado de la ladera en las cuevas veremos ahora su historia pero lo que se ha encontrado han sido muchísimos artefactos tenemos monedas de la época tenemos vasijas tenemos hay peines hay herramientas de cocina y de escritura he encontrado muchísimo esta vasija que es la típica de kumran la vasija alargada es la que contenía ese tipo de vasijas es donde los de la comunidad de kumran habían guardado los rollos con las escrituras entonces ahora vamos a ver qué ocurrió con esta comunidad y cómo llegamos a conocer la historia sobre cómo se descubrió los primeros rollos de la comunidad de kumran y las cuevas es interesante también es cierto que hay alguna discusión como decía no no está muy claro porque las personas que lo han contado han contado versiones un poco distintas la versión más aceptada parece ser la siguiente en el año 1946 un beduino llamado Mohamed Bedib de la tribu Tamire pastoreaba sus ovejas por esta región cuando perdió perdiendo una oveja se fue a buscarla y vio que había caído dentro de una pequeña cueva de la entrada de una cueva y tirando piedras para ver si conseguía hacerla salir escuchó que una de las piedras rompía una vasija por lo tanto vio que había algún contenido dentro de esa cueva y accedió a ella descolgándose para conseguir recuperar a su oveja y también ver qué es lo que tenía ahí encontró unas vasijas como la que hemos enseñado antes con unos papiros que él no conseguía entender y tampoco datar pero sí pensó que encontró siete rollos de papiro y los llevó a la ciudad de Belén para negociar y venderlos a algún comerciante de antigüedades este comerciante de antigüedades esto ocurre a finales del 46 principios del 47 y en Belén Jalila Escandar llamado Escando con probablemente con algunos amigos aunque algunos dicen que fue él solo fue el mediador el que compró a los beduinos estos siete rollos no perdón, él se hizo con siete y vendió cuatro de ellos a Mar Atanasius que es el archimandrita de la comunidad siria, siro-ortodoxa de Jerusalén de la iglesia de San Marcos, del convento de San Marcos Mar Atanasius recupera esos rollos y los intenta vender intenta averiguar, él no sabe todavía el valor que tienen y empieza una negociación para su venta Eleazar Suqueni descubre también en Belén los otros rollos y los compra y él sí que descubre que se trata de uno de los rollos que contiene es un papiro que contiene el texto del profeta Isaías más antiguo que lo ha visto en su vida nunca había visto un papiro tan antiguo estamos justo en el año 47 el día que él adquiere esos rollos según cuentan es el mismo día en el que Israel declara y comienza el conflicto o la declaración de independencia de Israel causa también la declaración de guerra por parte de Palestina y de los estados árabes que les rodean y ese conflicto tiene lugar durante los años 47, 48 y 49 sobre todo hasta el 49 que tiene lugar la armisticia el conflicto entre Israel y Palestina continuará y aún vemos todavía su realidad en el día a día y este trozo del país quedaría del lado del control jordano el rey de Jordania conquista toda Cisjordania convirtiéndose en la autoridad de toda Cisjordania incluido toda la zona de Qumran y él comienza también una pequeña excavación entra en contacto con los beduinos intenta negociar con ellos y comienzan las excavaciones pero justo antes los papiros los otros cuatro rollos ya habían salido de Israel Mar Atanasius había ido en primer lugar a Jerusalén a American Society of Oriental Research y se había encontrado con John Trevor que era uno de los estudiantes de allí de los especialistas que además era buen fotógrafo en 1948 y había tomado unas fotografías que gracias a esas fotografías se conoció mundialmente el ASOR, el American Society of Oriental Research ya había comenzado su evacuación muchos habían abandonado el presidente había abandonado porque Jerusalén estaba en pleno conflicto bélico dentro de esa guerra del 47-48 y Zoukénik había conseguido tres rollos y los otros cuatro se los había quedado Mar Atanasius que se los había llevado a Estados Unidos allí es donde Yigael Yadim que es a la sazón hijo de Eleazar Zoukénik en 1954 consigue completar la compra y de nuevo reúne los siete rollos de esa primera cueva que se habían encontrado en 1965 tiene lugar se comienza a construir se termina de construir el templo del libro Hagehal Hasefer que es el lugar donde se conservan todos los rollos del Mar Muerto todos los rollos de Qumran en Jerusalén entonces esta es un poco la historia de los hallazgos de la primera cueva pero posteriormente durante todos los años 50 se amplía la búsqueda de esos rollos y tiene lugar el hallazgo de otras siete cuevas de otras diez cuevas perdón con más textos y con más documentación esa documentación demuestra que existía una unidad que se trataba de una comunidad de judíos separados del judaísmo principal de Jerusalén guiados por el maestro de justicia que habían llegado a la región y habían habitado Kirbet Qumran desde el 135 a.C. y presentaban un conjunto de textos muy interesantes ¿cuáles son los textos que encuentran en esas cuevas? existen tres tipos de libros podemos decirlo tenemos los libros los rollos que contienen texto de la Biblia los rollos bíblicos en estricto sentido por ejemplo uno de los siete primeros rollos que se encuentran es el libro del profeta Isaías es la versión digamos del siglo II a.C. del siglo I a.C. la versión más antigua que tenemos del libro del texto de Isaías es la que se encuentra aquí en Qumran y tiene varios metros de largo está conservada en el templo del libro en Jerusalén y representa un texto similar al que hemos visto para el pecher de Abacú que hemos visto al principio ese tipo de escritura con el mismo tipo de los escribas son los mismos que han escrito el pecher de Abacú con el mismo estilo y el mismo tipo de caligrafía muchos de estos libros están escritos en el original hebreo aunque también existen otros libros escritos en arameo que es la lengua mayoritariamente hablada en el tiempo de la comunidad también se ve que existía el conocimiento del hebreo porque el mismo pecher de Abacú que está escrito en hebreo y no en arameo por tanto demuestra que existían algunas comunidades que en el siglo I antes de Cristo todavía mantenían el hebreo hablado algunos habían sugerido que el hebreo ya no existía como lengua hablada sino que solo existía como lengua literaria y que el arameo había ocupado su lugar pero la comunidad de Qumran utiliza para hacer un comentario bíblico el texto hebreo por tanto no solo digamos cita el libro en hebreo sino que también el comentario está hecho en hebreo por tanto eso demuestra que existía una naturalidad a lo mejor era solo literario pero era también literatura viva por tanto la creación literaria muestra que era una lengua todavía activa y capaz de producir sentido es muy interesante que nos planteemos una pregunta antes de continuar porque ¿cómo es esa Biblia? bueno perdón antes de seguir con eso decía había tres tipos de libros estaban los libros bíblicos como el pecher como el libro del profeta Isaías existen los comentarios bíblicos son libros que comentan la Biblia pero que no son en estricto sentido libros bíblicos son libros que explican y aumentan y dan el sentido de ese texto hebreo bíblico pero que hacen explicaciones aplicadas a la propia comunidad o a las propias circunstancias ¿no? ese es el caso del pecher de Abacu ¿de acuerdo? los comentarios un comentario es un pecher ¿no? de hecho literalmente lo que dice es tiene un párrafo de la Biblia y a continuación dice y esta es su interpretación que en hebreo es pecheró esta es su interpretación ¿no? pecheró es su interpretación bien por otro lado existen los libros decíamos los libros bíblicos el segundo grupo serían los comentarios bíblicos y luego tenemos los libros propios de la secta o de la o de la comunidad ¿no? que son el reglamento por el que ellos se rigen los libros de cómo deben comportarse y otro tipo de literatura digamos también apocalíptica o libros de espiritualidad que son propios de esa comunidad ¿no? existen esos libros ¿no? que son un apocalipsis o son libros proféticos pero no son bíblicos bien por tanto tenemos esos tres tipos de libros que representan una visión muy interesante por un lado nos permiten ver cuál era la Biblia que tenía el pueblo de Israel no sólo dentro de Jerusalén sino también fuera ¿no? las comunidades que se aplicó o del judaísmo de los saduceos pero que seguían fieles al mensaje de Israel tenían una Biblia que no era idéntica a la que tenían los saduceos o los fariseos ahora hablaremos un poco más de esto por otro lado también nos permite ver que existe un tipo de comunidad que interpreta la Biblia aplicándolo a sus necesidades y esto es muy interesante hablaremos de ello a continuación ¿no? cómo utilizan la Biblia para demostrar que ellos tienen razón ¿no? en cierto sentido ¿no? como herramienta argumentativa de por qué se comportan así y también permite esos libros explicar sobre todo las reglas de la comunidad habla mucho del maestro de justicia y de los otros personajes y de esa transición que va desde la separación del grupo de Qumran del resto de la mayoría de Israel hasta su desaparición en el año 68 probablemente asediados por los romanos ¿no? bueno decía que antes de seguir me parece interesante esta pregunta ¿no? ¿cuál es la Biblia que tienen los de Qumran? ¿la comunidad de Qumran qué Biblia tiene? bueno pues han encontrado todos los libros que aparecen en la Biblia Hebrea que tenemos a día de hoy excepto el libro de Esther es posible que eso sea causado o sea que haya un motivo por el cual la comunidad de Qumran no aceptara el libro de Esther y por tanto no lo considera palabra de Dios es posible que simplemente lo tuvieran pero no nos ha llegado ningún pedazo ¿no? es posible también que no exista por un motivo el libro de Esther en la versión hebrea original o la versión hebrea más antigua es el único libro de la Biblia donde no se menciona a Dios cuenta toda la historia de Esther sobre esto gracias también a Reyes de Europa y a la serie que hemos tenido pues hemos presentado un poco sobre el contexto de Esther y quién es la reina Esther y su contexto y el sentido del libro y una de las cosas que comentábamos es que efectivamente en una de las versiones del libro de Esther más antiguas no existía ni una sola vez la mención de Yahvé de la mención de Dios por tanto es posible que la comunidad de Qumran lo hubiera conocido pero no lo hubiera recibido no lo hubiera aceptado como palabra de Dios ahora es posible que lo tuvieran y no nos haya llegado porque algunos de los fragmentos que nos han llegado pues están muy corrompidos muy destruidos pero de todos los demás libros de la Biblia Hebrea los tenemos y también tenemos algunos libros que no aparecen en la Biblia Hebrea pero sí aparecen en la Biblia Cristiana recordemos que estamos antes de Cristo no me refiero a libros del Nuevo Testamento me refiero a libros de la Biblia Hebrea que no hicieron que no fueron aceptados por la comunidad de Jerusalén por digamos por el judaísmo rabínico fariseo que es el que sobrevivió a la destrucción del templo y el que dictaminó en el siglo II cuál es el canon bíblico ellos dictaminaron que algunos libros no merecían o no eran propios para entrar en la Biblia este es el caso del libro del Sirácide también llamado el Eclesiástico el libro del Eclesiástico el libro del Sirácide el libro de Joshua Ben Sirach aparece en la biblioteca de Qumran y aparece también en la biblioteca de los libros de la Septuaginta de la versión cristiana es decir los cristianos reciben una Biblia en griego donde incluía el libro del Sirácide que también está en la biblioteca de Qumran esto supuso un cambio enorme porque digamos que hasta 1948 había una conciencia clara de que el libro del Sirácide no pertenecía a la Biblia Hebrea pero al verla en los libros de la Biblia cristiana muchos decían bueno es un libro apócrifo es un libro por lo menos pseudo canónico a tener en cuenta en un segundo nivel son muchos los que consideraban eso y no poco relevantes entre ellos San Jerónimo que hizo la traducción de la Biblia Hebrea al latín la Vulgata él consideró que el Sirácide no debía entrar en la Biblia porque no estaba en la Biblia Hebrea que él había recibido pero claro la Biblia Hebrea que él había recibido era la de Jerusalén en el siglo IV no era la Biblia del siglo I como vemos por Qumran en la Biblia del siglo I por lo menos en alguna de sus variantes sí existía el libro del Sirácide el miltero cuando hizo la reforma protestante siguiendo esa indicación de San Jerónimo quitó el libro del Sirácide de las Biblias protestantes algunas comunidades protestantes lo han vuelto a incluir o lo han incluido como un apéndice posterior en las Biblias católicas se incluye el Sirácide como un libro canónico y reconocido porque se había recibido dentro de la tradición bíblica por tanto esta discusión sobre cuál es el canon de la Biblia que cada comunidad tiene que recibir se ve alterado a partir de 1948 por la aparición de textos como el del Sirácide yendo ya bueno está un poco para hablar sobre la relevancia que tiene la Biblia de Qumran un último comentario perdón no sé si alguna vez os habéis parado a pensar cómo se fabrica un diccionario me parece interesante si hacemos el diccionario de una lengua moderna de una lengua viva como puede ser el español el inglés o el francés lo que hay que hacer es preguntarle a un hablante qué significa una palabra o uno o al grupo a la comunidad de hablantes se les pregunta bueno qué significa la palabra mesa o qué significa la palabra ayer o qué significa la palabra alegría y ellos te van a dar una definición y las pones todas las palabras que existen por orden alfabético ese es el diccionario cuando se elabora una simplificación si hay lingüistas en la audiencia podrán ampliar este contenido pero por simplificar si estamos haciendo el cambio el diccionario de una lengua que ya no está en uso de una lengua que ha desaparecido una lengua que no se continúa lo que se tiene que hacer es como no se puede preguntar a los hablantes se pregunta todos los restos qué hay de esa lengua se toman todas las palabras que se han conservado escritas en algún sitio se ponen por orden alfabético y vamos al texto a intentar entender qué sentido tiene esa palabra por tanto si una palabra la tenemos si estuviéramos haciendo el diccionario de no lo sé de Acadio pues iríamos todos los libros que aparecen en Acadio todos los textos todas las tablillas todas las inscripciones vemos todas las palabras que hay las ponemos por orden y a cada una vamos a buscar a ver a qué se habla bueno pues si es un instrumento que sirve para tal entonces debe ser una hoz o se le menciona aquí también tenemos la comparación de cómo se ha recibido esa palabra en otro idioma cómo se ha transliterado o cómo la han interpretado personas que han traducido en la antigüedad ese texto eso nos plantea una situación desde hace siglos la traducción la creación del diccionario de hebreo como lengua estaba lógicamente condicionada la mayor parte de los textos que se tenían en cuenta para generar un diccionario de hebreo eran la biblia también existían lógicamente otros textos de la tradición pero muchos de los comentarios ya no estaban escritos en hebreo sino en arameo por tanto no te servían para la creación del diccionario de hebreo sino para la creación de un diccionario de arameo cuando se descubren los rollos de Qumran el corpus que tienes bajo estudio para elaborar un diccionario se multiplica son tantísimos los textos que se han encontrado en Qumran con palabras algunas de ellas solo aparecían una vez en los textos anteriores y de repente aparecen cinco ocho diez veces ahora es mucho más fácil precisar el sentido por tanto si alguna vez tenéis que utilizar un diccionario de hebreo no utilizáis nunca un diccionario anterior a los años cincuenta porque probablemente no contiene todos los hallazgos de lo que sabemos ahora sobre la lengua hebrea también es cierto que si conteníamos las traducciones antiguas como por ejemplo la misma de San Jerónimo que él prácticamente palabra por palabra había trasado del hebreo al latín por tanto podemos ver el significado algunas palabras que el mismo San Jerónimo no sabía cómo traducir o no quiso traducir algunas palabras en la Vulgata aparecen tras literadas del hebreo y algunas por devoción por ejemplo amén o sana o aleluya aparecen literalmente tras literadas al latín pero algunas palabras San Jerónimo no averiguó el significado en cambio aparecen aquí en Qumran y te permite la interpretación de esas palabras finalmente el contenido del texto de Abacuc es el profeta Abacuc que es uno de los doce profetas menores en los libros proféticos él habla sobre el libro Abacuc tiene tres capítulos los dos primeros en prosa y el último es un himno o una poesía los dos primeros lo que componen es una aseveración probablemente escrita en torno a la época del exilio pero probablemente contenía un texto ético anterior de la época del siglo VII antes de Cristo estamos hablando de la época en la que Babilonia y Media han capturado a Siria y realizan la destrucción de Nidile y Abacuc reclama la fidelidad del pueblo y reclama la continuación porque si no va a utilizar a los enemigos de Israel como herramienta para purificar a Israel y posteriormente va el mismo Yahvé va a ir y va a purificar a los paganos esa es la amenaza que hay hay una frase muy conocida muy citada que es la de que el justo vive de la fe eso aparece en el libro de Abacuc luego aparece en los textos de las epístolas de San Pablo y posteriormente Lutero lo utilizará como uno de los principios morales el justo vive de la fe por contraposición a vivir de las acciones la fe es lo que te salva no te salva como te comportas sino tener la fe la fe ya te da la salvación esto nos lleva al pecher de Abacuc el comentario que realiza la comunidad de Qumran sobre Abacuc las mismas ideas y las aplica a su situación y presenta un escenario muy interesante toma a estos personajes como son el maestro de justicia y unos personajes que llama príncipe de la mentira o el sacerdote impío y les atribuye ese proceso que reclama Abacuc le dice vosotros la comunidad de Qumran vosotros sois los elegidos vosotros vais a ser purificados durante un tiempo por estos personajes de Jerusalén que son unos paganos pero posteriormente ellos mismos también van a ser purificados por otro pueblo que son los Kitim los Kitim es una forma que tenían en la región de referirse a los romanos lo cual es muy interesante se ve que ya existía la presencia romana en los alrededores y esto cuadra perfectamente con lo que sabemos por el libro de los Macabeos los Macabeos la dinastía Asmonea para conseguir establecerse y mantenerse había llegado a un pacto con las autoridades romanas y habían conseguido que el pueblo de Roma el Senatus Populusque Romanus declarara al pueblo de Israel como pueblo amigo como amigo de Roma eso llevará posteriormente a que los descendientes de los Asmoneos que son Herodes y toda la comunidad herodiana fueran aliados de la autoridad romana y en ese contexto vemos como este grupo de personas que se han separado del judaísmo antiguo del judaísmo tradicional que se han declarado el verdadero Israel mantienen un mesianismo pero es un mesianismo anterior a Cristo que va desde el siglo II antes de Cristo hasta el año 68 de hecho en algunos momentos podría ser incluso sería por tanto coetáneo a la predicación de Jesús no contenido cristiano no hay ninguna cita explícita ni ninguna referencia directa no parece que la comunidad de Cumbrán conozca a los cristianos ni a Jesús pero ellos realizan ya desde el siglo II antes de Cristo una interpretación como la que vemos el Pesher de Abacuc aplicando esa profecía de Abacuc a su propia situación a la comunidad de los de los de Cumbrán que son el verdadero Israel eso nos permite también una actualización del mensaje estas son las implicaciones que tiene a la hora de entender como el cristianismo y el judaísmo van a separarse a partir del siglo I y siguen vías distintas a veces se plantea siempre como un blanco o negro como una alternativa enfrentada a partir de ese momento se ve la oposición entre cristianos y judíos que va en aumento pero en cambio lo que nos presenta Cumbrán es que existían otras variantes coetáneas con el cristianismo con el surgimiento del cristianismo coetáneas con el judaísmo del segundo templo con el judaísmo fariseo esa comunidad que también estaba esperando un mesías también recibe un mensajero que recibe que tiene esa autoridad que va a ser el precursor del mesías y parece bastante claro por el texto del propio Pesher que el maestro de justicia ya ha fallecido no se le presenta como una persona viva sino como alguien que vino y esas promesas que había hecho de que la salvación y el fin de los tiempos y el apocalipsis iba a hacerse presente y que ellos iban a gobernar y que ellos iban a sobrevivir y iban a ser los que cumplían las profecías de israel se han visto en cierto modo frustrados porque ha muerto el maestro de justicia pero no ha habido una manifestación de Yahvé y una conversión de los pueblos por tanto el Pesher de Habacuc viene a dar una respuesta y dice que bueno que aún no ha llegado pero que los culpables de nuestra situación también serán destruidos paradójicamente o irónicamente el propio grupo de la comunidad de Qumran acabó siendo destruido por los kitim por las águilas que ellos mismos divisaron ya llegando al territorio de Israel probablemente es el año 68 que es específicamente el año en el que las tropas de Tito toman el valle del Jordán y comienzan su asedio de Masada hasta llegar al final de la guerra de los judías en el año en el principio de la década de los 70 de nuestra era bueno yo creo que hemos hecho un recorrido histórico también un poco literario y también hemos comentado estos elementos del Pesher y me parece que es un tema bueno lógicamente se podría seguir investigando y profundizando pero es realmente apasionante ver como en un trozo de texto pequeño relativamente tenemos acumulada tanto conocimiento tanta información y tantas referencias cuando hablas de los asmoneos y hablas de los macabeos y hablas también de esa de esa tradición sacerdotal ahí está la familia yo no entiendo bien lo de Sadoc lo de la tribu de Levi un poquito si me puedes ahí un poquito aclarar sí sí podemos podemos recapitular un poco sobre esto tendríamos que dar un salto anterior lógicamente el pueblo de Israel si nos vamos a la época de Moisés al principio de la Biblia vemos el éxodo tenemos al pueblo de Israel sometido en Egipto y viene Moisés y lo libera del faraón y lo saca de la tierra de Egipto hacia la tierra prometida y durante ese periplo durante ese viaje lo que encuentran es que reciben las tablas de la ley el arca de la alianza y establece ya ve con ellos esa alianza ese acuerdo y establece un sistema de relación entre Dios y el pueblo a través de una de las doce tribus el pueblo estaba dividido en doce tribus que son los doce hijos de Israel los doce hijos de Jacob y una de ellas es la tribu de Levi entonces a partir de ese momento aparece en el libro del Levítico es uno de los cinco libros del Pentateuco se cuenta como se establece que los descendientes de Levi son los elegidos para realizar todas las funciones sacerdotales son los únicos autorizados para realizar las funciones de sacerdocio el sacrificio en el templo cuando esté reconstruido y hasta que se ha construido el templo para realizar las funciones sacrificiales en el arca eso estamos hablando de la época del exilio del éxodo cuando se entra en la tierra prometida y después en la época del rey David el rey David conquista Jerusalén y establece que ahí se va a mantener el arca de la alianza y entonces los levitas la tribu de Levi una de las doce tribus es la única tribu que no recibe un trozo del territorio todas las tribus reciben un trozo de la tierra prometida menos la tribu de Levi sino que los miembros de la tribu de Levi viven distribuidos entre todo el pueblo digamos como para santificar el pueblo y tienen que acudir a Jerusalén al arca y posteriormente al templo para realizar el sacrificio también en la época de Moisés se establece que la tribu de Levi es la que da a los sacerdotes nadie es sacerdote sino es de la tribu de Levi y todos los levitas son potencialmente sacerdotes tienen que pasar unos pasos pero son de ahí donde salen y por otro lado se establece también que dentro de toda la tribu de Levi la familia de Moisés y Arón los descendientes de Arón específicamente son los que van a establecer el sumo sacerdocio el sumo sacerdote es el que recibe la máxima autoridad sacerdotal es el único que puede celebrar algunos de los ritos es el único que puede entrar por ejemplo el día del Yom Kippur en el Santa Santorum para establecer también el sacrificio de reconciliación es el que hace también el sacrificio del chivo expiatorio o sea una serie de funciones están atribuidas explícitamente al sumo sacerdote y tiene que ser un descendiente de Arón que es el hermano de Moisés así sigue hasta la época del rey David en época del rey David el arca pasa a Jerusalén y con su hijo Salomón se construye el templo y en esa época está el sumo sacerdote Abiatar y posteriormente Sadoc y a partir de ahí se establece que dentro de todos los descendientes de Arón se vuelve a recortar solo los descendientes de Sadoc aunque eso no aparece explícitamente como un mandato divino no se presenta con la fuerza que tiene el Levítico de hecho es interesante para la tradición judía los cinco libros del Pentateuco la Torá no es solo lo primero sino también lo principal los profetas y toda la historia posterior de Israel va alrededor pero va en un segundo grado por tanto todo lo que ocurre en la época de David y Salomón es secundario frente a la autoridad de los libros de Moisés de la Torá por tanto cuando se establece esa siguiente precisación de quién es el sumo sacerdote tienen menos fuerza por tanto tiene que ser de las doce tribus de la de Levítico dentro de las familias de Levi de las descendientes de Arón y dentro de los descendientes de Arón de Sadoc cuando llegamos a la época de los Macabeos el sumo sacerdote ha sido corrompido han sido una serie de familias que además se han peleado entre ellos y que bueno pues hay una serie de hecho ellos han cedido a que tenga lugar la abominación de la desolación ellos estaban de acuerdo con Antíocos IV en esos procesos por tanto la familia de los Macabeos la dinastía Asmonea ve ahí su propia misión por ponerlo en parte positiva ellos entienden y así aparece también el libro de los Macabeos que ellos tienen que atribuirse esa función porque son indignos los que lo han recibido es posible que algunos de los descendientes de Sadoc no fuera indigno porque se ve que por lo menos algunos que reclamaban sobre sí la autoridad de Sadoc decidieron apartarse de los Asmoneos digamos que cuando llegamos al tiempo de Matatías o a la muerte de Matatías en tiempo de Jonatán Jonatán Macabeo se atribuye a sí mismo el sumo sacerdocio sin ser el descendiente de Arón Sadoc y de la tibu de Levi él era de la tibu de Levi pero no era en cambio probablemente el que sí era el heredero legítimo o uno de los que se atribuía a esa herencia fue el que fundó este nuevo movimiento llamado Exenios y probablemente o él era maestro de justicia o es uno de sus allegados hay algunos especialistas que han dicho que el maestro de justicia coincide con un periodo en el que no sabemos quién era el sumo sacerdote no tenemos todos los sumos sacerdotes por lo tanto es posible que ese mismo coincida algunos dicen que es demasiada casualidad que justo el maestro de justicia sea pero la verdad es que es en esa época o sea que podría es posible que fuera el caso entonces esa sería la situación tendríamos en los tiempos de Jesús por decirlo así mientras que Jesús es es un niño en Galilea y está tiene 13-14 años y está aprendiendo a ser un carpintero tenemos a los saduceos controlando el templo ellos solo tenían la Torah no tenían los profetas no tenían el libro de Samuel no tenían los libros históricos o sapienciales pero ellos controlaban el templo y al lado estaban los fariseos que si tenían una versión más espiritual y más real del judaísmo pero que no tenían en el poder sacerdotal a veces los evangelios aparecen esas referencias de los escribas y el sumo sacerdote y los príncipes de los sacerdotes probablemente los escribas se refieren a los fariseos porque ellos son los que conocen la ley y la transmiten pero no son de familia sacerdotal y los saduceos son los que dicen ellos se atribuyen la tradición de sadoc sabiendo que no son descendientes directos de sadoc entonces esos son los contextos y al mismo tiempo probablemente hay esenios en el valle del Jordán y en otros lugares algunos dicen por lo menos parece bastante claro a estas alturas que Juan el Bautista seguía una corriente esenia por lo menos es decir que era un esenio puro por lo menos conocía y seguía ese tipo de vida es interesante porque claro Juan el Bautista es de familia sacerdotal su padre Zacarías había ido al templo él es vivía en el desierto a pocos kilómetros de donde estaban los de Qumran vivía sobriamente y reclamaba la venida del Mesías entonces se ve un paralelismo enorme por eso también durante los años 60-70 hubo un gran revuelo todo el mundo pensaba al descubrir Qumran hubo descubierto los libros perdidos del principio del cristianismo y se atribuía a todo tipo de cosas es decir el maestro de justicia es Pablo y el sacerdote impío son los de Juan y hay un enfrentamiento pero poco a poco eso se ha ido se ha ido desvaneciendo no nos ha importado ninguna base para afirmar una conexión entre Qumran y el cristianismo pero sí un claro paralelismo que teníamos durante los últimos 20 siglos solo en la época hasta el descubrimiento de Qumran no teníamos esa información sobre cómo era la vida del siglo I lo que sabíamos lo teníamos o por los fariseos o por Flavio Josefo prácticamente en cambio ahora tenemos toda una vida que refleja una comunidad específica de los fieles judíos que además se consideran más fieles que los demás y que se habían apartado de ellos entonces bueno da una imagen muy interesante y ellos se atribuían el sacerdote Sadokita el descendiente de Sadok a la identidad del falso profeta o maestro de la oscuridad o cualquiera de sus nombres que utilizan los seseños para referirse a esa especie de personaje del lado oscuro ¿verdad? ese podría ser el sumo sacerdote que se queda en el lugar del otro en el momento del cisma digamos que si yo soy un miembro de la comunidad de Qumran y estoy metido dentro de esa agrupación retirada la visión que tienen ellos es la siguiente hay dos partidos dos grupos dos realidades que es la luz y las sombras y son muy radicales son todo blanco todo negro el líder de la luz es el maestro de justicia él es el que ha tenido la conversación directa con Yahvé y él va a presentarnos al Mesías él es probablemente o un descendiente de Sadok o una persona allegada y además ellos han salido de Jerusalén en torno al siglo dos antes de Cristo porque allí hay corrupción y el mal y ellos van a ser digamos destruidos por todos los enemigos y luego los enemigos destruidos por los siguientes por Yahvé entonces el bueno es el maestro de justicia que es nuestro líder y él nos va a traer al Mesías él no es el Mesías pero él va a traer al Mesías y enfrente los enemigos están liderados por las sombras por los enemigos por los paganos y hay dos personajes específicamente reprobables ahí uno es el sacerdote impío y el otro es el príncipe de la mentira en los libros en las reglas de la comunidad y en los libros de los juicios del apocalipsis que tienen un montón en la literatura de Kunrán es súper visual o sea tiene un montón de pasajes que explican cómo va a ser el fin de los tiempos y cómo el maestro de justicia les va a traer al Mesías y el Mesías les va a liberar de todos estos personajes entonces lo que dice es que es posible que el sacerdote impío es literalmente el sumo sacerdote y eso tiene muchos visos de realidad lo que pasa es que no lo identifica con ningún sumo sacerdote específico no dice el nombre los historiadores han intentado cuadrar las fechas para averiguar si se refería a Alejandro Janeo o a cualquiera de los sumos sacerdotes que conocemos por otra literatura que vivían en Jerusalén en esa época pero no hay un match digamos hay un encuentro uno a uno también digamos para entender el pescher para entender la literatura no necesita saber exactamente cuál es porque si no todos lo habrían dicho pero claramente se refiere al sumo sacerdote de Jerusalén del cual ellos se han separado y que él no es digno del sumo sacerdocio y además lo describe con todo tipo de insultos y luego está el príncipe de la mentira algunos dicen que el príncipe de la mentira podía haber sido uno de los esenios es decir decíamos las primeras separaciones de los esenios con respecto a los demás pero luego Kunran parece que se separó más de los esenios yo he escuchado bueno he leído y he estudiado y podría haber como dos versiones que los esenios tengan un sumum de representación en el maestro de justicia o que de hecho Kunran sea una herejía dentro de los esenios si el caso es que son los que mejor representan a los esenios entonces el príncipe de la mentira puede ser el rey de Israel el jefe de los soldados o cualquier líder de los enemigos en cambio si Kunran es una herejía de los esenios y se ha separado más aún de ellos tendría sentido que el príncipe de la mentira sea el líder de los esenios de forma que la historia hubiera sido en este caso así cuando los asmoneos establecen su dinastía en Jerusalén y se atribuyen el sumo sacerdocio el príncipe de la mentira lidera a los esenios fuera y en ese momento hay un conflicto interno entre los propios esenios y el maestro de justicia dice este es el peor de todos porque nos dijo que venía el mesías pero no entonces el maestro de justicia habría liderado a la comunidad de Kunran porque lo que es interesante quizá por plantearlo también la comunidad de Kunran no menciona a los esenios en ningún sitio ni habla de sí mismos como esenios también es cierto que los esenios se sabe poquísimo hay muy poca litiatura sobre los esenios tenemos las menciones de Flavio Josefo y poco más hay alguna literatura antigua y alguna mención y Plinio creo que habla también de ellos si no me equivoco pero hay muy pocas referencias a ellos entonces no es fácil datarlos o situarlos pero es posible que Kunran fuera una comunidad incluso más radical fuera de los esenios también porque los esenios sí vivían comunicados con las ciudades no vivían en el desierto eso quizá es una cosa que se ha discutido en los años 80-90 también por eso vimos si los esenios tienen su máximo exponente en la comunidad de Kunran significa que sí se iban a vivir al desierto pero algunos más fríos o más tibios no se lanzaron tan aventuradamente y se quedaron cerca de la ciudad si en cambio los esenios no tienen como representante a Kunran sino que Kunran es una herejía de los esenios pues los esenios son específicamente esos que se quedaron cerca de las ciudades no sé si con esto he dado más pistas o no hemos perdido un poco más pero me parece que es una vida activa muy interesante los distintos grupos que eran muy radicales o sea pensemos que durante la vida de Jesús ellos ven que se declara Mesías y lo condenan a muerte es en el año 30 en el año 70 tenemos al grupo de la comunidad de Kunran que es destruido o sea 40 años después 30 años después pero es que 40 años después tenemos la segunda revuelta judía liderada por otro que también dice que es el Mesías que es Barcojba esa historia nos podíamos meter y llegaríamos mucho más lejos pero en el siglo II sabemos que incluso llegaron a ocupar muchas de las cuevas que algunas comunidades habían dejado no hay solapamiento entre la revuelta de Barcojba del siglo II después de Cristo y Kunran pero sí en otras cuevas del Mar Muerto se han encontrado epístolas escritas por el propio Barcojba tenemos monedas que acuñó herramientas que utilizó o sea de la misma persona de primera mano no historias sobre él sino entonces es el conjunto de los rollos del Mar Muerto incluye Kunran pero incluye otras por ejemplo Murabá Ad que es apasionante yo soy un especialista esa es mi especialidad es el profeta Abdias no Abacuc y el texto de Abdias no se encuentra está cortado no se encuentra en el libro de los doce que hay en Kunran pero sí se encuentra en Murabá Ad en otras cuevas José Ángel muchísimas gracias 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 por ver el video.